Así que querido amigo, ¿no sabes cómo conseguir tus primeros clientes? Déjame decirte que llegaste al lugar correcto. ¿Qué pasa familia? Estamos un nuevo día en este hermoso canal y el tema de hoy sé que les va a interesar bastante porque todos hemos pasado por este momento de ¿Cómo consigo mis primeros clientes? Ya practiqué fotografía, ya practiqué video, me encanta este trabajo pero no logro conseguir mis primeros clientes. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería acercarme a las personas? o trabajar mis redes sociales en mi página web para conseguir mis primeros clientes. Ya que te voy a decir la manera en la cual yo he hecho y he conseguido mis primeros clientes y de paso unos consejos extras que te van a servir a ti pues ¿por qué no visitas mis redes sociales? y vamos creando más contenido porque también me puedes escribir por allá y preguntarme algunas ciertas cosas que ves ¿Cómo hice este fondo? y demás cosas todo están en mis redes sociales. Habiendo hecho esa pauta publicitaria, pues bien el primer paso que tienes que hacer sí o sí es crear mucho contenido a que no te la esperabas ¿verdad? pero sí, necesitas ir creando contenido para tus redes, para tu página web, para practicar y mientras vas creando contenido déjame decirte que seguro te va a llegar a un cliente porque mientras creas contenido tus habilidades van a mejorar muchísimo más vas a ser más profesional en el ámbito de tu trabajo ya sea video, fotografía o diseño cualquier ámbito, mientras más hagas más profesional vas a convertirte. El tip número 2 aquí hay que recalcar algo y es que yo estoy en contra de que la gente trabaje gratis nunca es bueno trabajar gratis más que todo cuando realmente no te dan un beneficio a ti dicho esto, el modo de trabajo que yo te voy a decir la verdad es que lo escuché en un podcast pero es bastante bueno y es un llamado el trabajo modo narco no sé por qué le pusieron ese nombre pero si quieres investigar así se llama el podcast la verdad este tipo de trabajo es algo donde tú haces algo sin un valor económico pero recibes bastante a cambio y no te digo el del típico oye, ¿sabes qué? yo soy influencer hazme unas fotitos gratis que yo te voy a publicitar porque eso déjame decirte que no funciona el 99.99% de los casos ahora es diferente si de repente te encontraste con Maluma o algún súper súper famoso si es que te llegas a encontrar con alguien así una Dua Lipa, un J Balvin, un Residente yo qué sé y en verdad te va a promocionar pues es una cosa que no deberías desperdiciar obviamente pero obviamente también hay gente de nuestra localidad ve, tengo 5.000 seguidores hazme unas fotitos que yo te publicito y te van a llegar mucho más o tengo este negocio de hamburguesas yo te publicito y seguro te va a llegar mucho más la verdad que eso sí déjame decirte que no lo hagas y aquí viene el modo que deberías trabajar de manera gratis pero obviamente vas a recibir tú mucho más a cambio de lo que te hubieran pagado y bien, ¿cómo es este modo de trabajar? pues es muy sencillo digamos que tú quieres hacer o dedicarte a la fotografía gastronómica para promocionar restaurantes para promocionar bebidas quieres que ese sea tu área de laburo pues bien, lo que vas a hacer es investigar obviamente un poquito el mercado al cual quieres entrar y hacer lo siguiente mira, soy fotógrafo hago este tipo de contenido pero quiero especializarme en la gastronomía me permites hacer unas fotos a tus restaurantes con mis condiciones para yo poder crear este material y ofrecértelo a ti a cambio de nada literalmente así con eso consigues mejorar en lo que tú quieres aprender el restaurante consigue fotos que les puede servir a ellos y con ese material tú tienes para crear tu portafolio y llegar a otros restaurantes y decirles mira, hice estas fotos puedo hacer algo mucho mejor con las tuyas o cualquier otra idea y ahí es cómo tú te vendas con ellos y ofrecerles tus servicios van a decir wow, si están increíbles las fotos creo que podemos hacerlas aún mejor che, te contratamos no hay ningún problema incluso acercándote a esos locales puedes ya ir contactando con a ver dónde está el gerente haciendo contactos con incluso los meseros les invitas a que visiten sus webs y tal vez en un futuro dice oye, necesitamos crear una campaña ellos ya van a saber que tú hiciste ese trabajo y te pueden contactar a ti segunda manera de trabajar de este modo es que como tú no tienes todavía clientes y sigues haciendo fotos por tu pasión por tu hobby o lo que sea es si alguien te pide hacer fotos y dices como que sí quiero practicar con esa persona sí me interesa pero no le quiero hacer gratis pídele que te pague al menos los viáticos ¿a qué me refiero esto? es que tú no gastes tu tiempo tu trabajo y obviamente tu dinero en solo ir a hacer fotos que no te van a beneficiar pero si quieres ir creando un contenido ir mejorando tu calidad ir mejorando tu portafolio al menos puede ser una opción y aquí viene lo que te digo no trabajes gratis nunca porque además la acostumbras a la gente o sea pídele los viáticos dile oye, me interesa hacerte las fotos pero si estás en tus posibilidades de por favor al menos pagarme los viáticos de transporte y comida dependiendo de cuántas horas nos vayamos a durar pues yo estaría aceptado de hacer esas fotos contigo esos retratos o ese mini video porque tampoco vas y vas a hacer una mega producción es solo como para ir afinando tus cositas con que tú tengas 5 fotos que te sirvan o una de ese proyecto ya te va a servir bastante para poder conseguir los clientes porque vas mejorando mucho tus habilidades con ese trabajo si quieres aprender un poquito más de este modo inteligente de trabajar que no es gratis te recomiendo que escuches el podcast que te acabo de mencionar de Gastón Herría que es buenazo y de Apaso también vamos a promocionar mi podcast que ya está pronto por venir así que en la descripción tienes todos los links que necesitas para poder ver el podcast que va a ser una calidad de contenido muy chévere como siguiente consejo la verdad no sé si es 3 o 4 ya trabaja en tu marca profesional tanto individualmente o corporativamente en mi caso yo ya tengo una productora que se llama Ryokan Films a pesar de que solo soy yo trabajando en ella pero ya cuando salgo a la calle salgo con mi chalequito de Ryokan no tienes que verte como trabajador de sindicato puedes crear algún diseño con un hoodie con una camisa algo que te sienta cómodo y también ten tarjetas de presentación con eso ya cuando vayas a hacer cualquier trabajo estés con tus amigos o estés con la cámara en la calle siempre va a haber algún curioso que se te va a acercar preguntar y tú le puedes decir no te puedo dar un precio específico pero ten mi tarjeta de presentación donde puedes encontrar mi página web mis redes sociales y contactarme por Whatsapp es algo súper importante porque la gente ya te ve de manera profesional no es como que cualquier joven adulto que está haciendo fotos en la calle y ya sino que ya ven con tu marquita con tus tarjetas de presentación y puede llegarte algún cliente si es que se te acercan a pedir ese tipo de información siguiente consejo ay me pica siguiente consejo es que cuando estés trabajando en la calle o tal vez haces en cerca de algún sitio concurrido igual con tus tarjetas de presentación si tal vez alguien se te quedó mirando te acercas a ellos y les ofreces obviamente tu tarjeta dices oye mira puedes ver mi trabajo aquí y hablando de trabajo es súper importante que ya vayas manejando una página web hay páginas web gratis que a veces tienen como que el eslogan ahí de la paginita y ahí viene lo tuyo o incluso hay unas que son muy económicas que por 10 dólares 12 dólares mensuales ya puedes mantener alojar tu portafolio o alguna información de contacto para cuando quieres ya clientes bastante potenciales con un presupuesto un poquito más alto ellos no se van a fijar nunca en tus redes sociales las redes sociales siempre se pierde siempre subes contenido que dices tal vez para ver si pega pero no es siempre lo mejor de lo mejor por eso es preferible manejar una página web ya sea gratis o no pero tienes tu página web y las redes sociales sí también sirven crear bastante contenido para que vaya llamando la atención de la audiencia otro consejo que te puedo dar es que si no quieres ir hacia un restaurante hacia algún tipo de local a pedir para hacer un proyecto ahí tuyo y generar así o tal vez no te abrieron las puertas puede suceder cualquier tipo de cosa crea un producto falso puede ser bueno no falso obviamente es tuyo pero una publicidad hecha por ti digamos compras unas donas le haces un video chévere unas fotos chéveres luego vas y con esas fotos que hiciste escribes a una tienda de donas y dices oye me gusta mucho sus redes sociales y yo hice estas fotos y creo que podemos manejar de una mejor manera sus redes sociales ofreciéndole más calidad con su producto para así llamar más la atención de la gente y van a decir como que ok tiene muy buenas fotos llamémosle para que haga algo súper chévere con nuestro contenido puede suceder puedes comprar un refresco alguna soda local hacer un video y igual ofrecerle a la marca y bien esos son mis consejos que te puedo dar para empezar a conseguir algunos clientes ha sido la manera que yo he hecho y muchas veces funciona tienes que ir probando distintos métodos estudiando tu mercado y conociendo tus habilidades de esa manera vas a conseguir lo que te propongas sin nada más que decirte si el video te ha gustado desuscríbete y nos vemos la próxima y y y y y y Gracias por ver el video.